Oye bien, digo, dame esa ojo, Firo. Nino, dame un ching de hongo, pa' que tú veas cómo me pongo. No me gusta darme bombos, pero yo se los defondo. Los muchachos están en paras porque se tiran los tombos. Pero voy a seguir rula y tú sabes que yo no me encondo. Oye bien, oye bien, ustedes saben que la pongo. Desde que viví en Arroyondo, si querés una bicicleta yo me robaba una moto. Si tú te ponías bruto yo te sacaba el mentón. Y me bebía mi frugal, lo que estoy ondito y yo. Pa' que hay combo, que estamos aquí a wintercito. Tamo lindo, limpiecito, con los últimos muñequitos, malditos. Tengo piel de culito, blanquito, que cuando le doy nadie eso se le pone rosadito. Taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki. Sino, Raider, ven cómo que dice que tú eres que lo haces bien. Hay una orden de cateo, saca los perros de capeo ¿Dónde están que no los veo? Antes de chao, pasan costeo Morigueti, te cateo, es la moña que quiere el feo Pa' por ese bonitillo y pa'l de cuero, pa'l baseo Yo lo que estoy enjoseo, como santa en su trineo A ti vermo, di quién soy, chukideo y malianteo Tengo el caco lleno de humo y a veces me carreteo, ey Cuando me encarte ese hierro me da paseo los peos Sigue hablando con los tombos, que a ti te conocemos Tengo igual que los tenis, que tú te pones, que son demos Tu perrita, me frena el coro, aquí le molineamos El chilindraje que yo tengo, no vende que yo soy sano Coopera con los pedericos, con los del link green Que tú eres chivato, tú no puedes entrar a Cristo King Y esa vibra rara te llena porque estoy clean Tú tienes una demagogia, tú no me llevas ni un ching Barita y que lo que con el santo, ey Sincero calle, la maldita para, eh Niño Ray, que lo que No, 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 es que no, es que no Tú ta loco, eh Wilber Ah, eh, que lo que El menor, la diligencia en persona Niño Ray, dita en la casa Ey, el doctor Rujiminian, firomanía